Ya está aquí un nuevo mundo, ya está aquí el mundo de Sevens y con él cuatro nuevos personajes que desbloquear Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero, para poder desbloquear el mundo de Sevens, tenemos que alcanzar la fase 10 de DM del mundo original por lo menos Y ya con eso nos van a aparecer las misiones de desbloqueo como cualquier otro mundo Las misiones de desbloqueo en este caso nada más es invocar tres monstruos en un solo duelo Entonces no es tan difícil, y ya una vez que haces eso, el mundo se desbloqueará Pero también hay una forma aún más rápida y que de todas maneras te van a dar las 10 gemitas de la misión Que es lo que ven abajo, entramos a la tienda, seleccionamos cualquier producto de Sevens, de Rush Duel más bien Ya sea la caja o la estructura, y nos van a aparecer las siguientes indicaciones No entiendo por qué nos vuelven a repetir lo de la fase 10 Pero bueno, nos aparece un botón de desbloquear el mundo de Sevens precisamente Entonces le picamos ese botón y listo, ya tenemos nuestro nuevo mundo con el personaje de Yuga Ahora sí, pasémonos a los demás personajes Primero, el personaje de Luke Llegando a la fase 3, sale el personaje en el portal Y en la fase 4 ya salen sus misiones de desbloqueo Este nada más te pide ganarle una vez, y además invocarle al mago del camino Sevens Recuerden que tienen la habilidad, la habilidad inicial les pone el mago Así que no lo necesitan sacar de la caja Y lo único que te pide esa habilidad es que no tengas ningún monstruo de sacrificio que sea defecto Y listo, muy sencillo El siguiente personaje es el personaje de Gavin En la fase 6 aparece en el portal Y en la fase 7 aparecen estas misiones de desbloqueo Solamente hay que ganarle un duelo usando al mismo personaje de Yuga Y también invocarle a monstruos lanzadores de conjuro tres veces Dicen un duelo, pero como vemos abajo dice 0 de 3 Entonces puede ser en diferentes duelos que los van acumulando Y listo, este es aún más sencillo porque no tienes que esperar a cierto monstruo en específico para invocarlo Y por último tenemos el personaje de Romin Que sale en la fase 9 en el portal Y en la fase 10 ya aparecen sus misiones de desbloqueo ¿Cuáles son? También ganarle un duelo con Yuga Y hacer una victoria por remontada contra este personaje Aquí es donde a muchos se les va a dificultar Pero justamente yo saqué un videíto hace muchísimo tiempo Acerca de cómo hacer esto sencillamente Pero te dejaré en la descripción si quieren Pero el resumen es métete contra ella en el portal a nivel 10 No invoques nada Déjate pegar hasta bajarte lo más posible Y una vez que estás lo más dañado posible Ya sea mil, menos de mil Ahora sí empiezas a hacer tus invocaciones Le empiezas a bajar puntos de vida Lo malo es que aquí te van a spamear monstruos Entonces tal vez no le vas a bajar tantos puntos de vida Como serían un duelo normal Tan rápido pues Pero no hay problema Lo único que tienes que preocuparte Es que tus puntos de vida siempre sean menores Excepto en el último ataque Que justamente en el turno en el que tú veas Que ya le puedes quitar todos los puntos de vida Ese es el último turno Ahí es donde tú ya le vas a pegar Y ahora sí, va a bajar menos que tú Pero ya va a bajar a cero Y esa es tu victoria con remontada Y listo, esos son todos los personajes Que hay por el momento No hay ningún personaje secreto No hay que hacer absolutamente nada Más que subir las fases Así que, un mundo muy sencillo Pero bueno, eso era todo por este videito Muchísimas gracias por haber visto el video Recuerden dejarle like si les gustó Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!